Gente, en este vídeo vamos a hablar de las explicaciones que ha dado Laporta después de que Messi haya dejado de ser jugador del Barça. Ha explicado el motivo principal sobre todo esto. Vamos a hablar también de una mala noticia para el Barça sobre Pedri González, del nuevo calendario que ha salido de la Liga 21-22 y del crack de la Serie A que tiene en la mira el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las explicaciones que ha dado Laporta sobre Leo Messi. Comentó lo siguiente el presidente. Yo sé que Leo se quiere quedar. Vamos bien y estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos para que se quede. De esta manera inició Laporta su intervención en Onda Cero con quien habló este pasado miércoles por la noche sobre varios temas relacionados con la actualidad barcelonista. Uno de ellos, como no podía ser de otra forma, fue Leo Messi, que terminó contrato con el Barcelona a las 12 de la noche de este jueves. El 10 ya no es futbolista azulgrana y no ha renovado su contrato, que vencía el 30 de junio. No obstante, esto no quiere decir que se vaya a marchar del Barça, tal y como deja claro su presidente en esta breve entrevista en la radio. De hecho, el abogado y empresario reconoce el motivo principal por el que no ha logrado atar todavía a la continuidad del rosarino, que no es otra cosa que el fair play financiero. Pero dijo lo siguiente Laporta, hay que encajarlo en el fair play financiero, hay muchas versiones y estamos contemplando todas. Me gustaría decirle a usted en este momento que Leo se queda, pero en estos momentos no puedo, porque estamos en el proceso de encontrar la mejor solución. Va bien encaminado, es tema fair play. Básicamente, apuntó mostrándose optimista, pero cauto a la hora de hablar sobre el futuro del argentino. No, aunque esto que cuenta Laporta era un secreto a voces, lo cierto es que el hecho de que lo cuente directamente es algo que no había pasado hasta ahora. Jan Laporta sí había admitido en varias ocasiones que el Barça estaba haciendo todo lo posible para acordar la ampliación del contrato de Leo, pero que era algo complicado. No obstante, decir sin tapujos que la razón del retraso es económica por culpa del fair play financiero es un avance. Según parece, en el nuevo contrato de Messi se contemplará que cobre un sueldo una vez deje el Barça. Firmaría como futbolista hasta 2023, ganando menos de la mitad de lo que cobra ahora y a partir de entonces lo haría como embajador, con un sueldo millonario que compense lo mucho que va a perder los dos próximos años. Por ello, en el club quieren dejarlo todo muy bien atado para no tener ningún tipo de problema en el futuro. Por tanto, chicos, estas son las explicaciones de Laporta sobre la continuidad de Leo Messi. Vamos ahora a hablar de Pedri González y es que no llegan buenas noticias sobre el centrocampista. La petición del Barça habría caído en saco roto. Sus intentos por evitar que Pedri acuda a los Juegos Olímpicos y sobrecargar aún más al talentoso futbolista tinerfeño no ha convencido a la federación. Al Barcelona no le sentó nada bien que la federación incluyera a Pedri en la lista de convocados para disputar los Juegos de Tokio 2020 este verano. Temen en Can Barça que la acumulación de partidos le acabe pasando factura. Pedri acabó la temporada con 52 partidos en sus piernas, 40 como titular, 3.486 minutos de juego. Pero es que además terminó la anterior en Las Palmas todavía a finales de julio. Apenas tuvo un mes de descanso entre su último partido y el primero del nuevo curso. Y no ha parado porque ya lleva 5 más con la selección española en la Eurocopa que serán 6 con total seguridad con los cuartos ante Suiza y la posibilidad de que tras el torneo europeo acuda a los Juegos Olímpicos donde puede disputar un mínimo de 3 partidos más y esto aterra al Barça. El club azulgrana habría movido los hilos sin hacer una solicitud formal a la federación para que se desconvocase a Pedri para los Juegos pero su primera tentativa habría caído en saco roto. Según Radio Barcelona, la federación habría manifestado su intención de llevarse a Pedri a Japón cuando termine la Eurocopa desoyendo la súplica del Barcelona. Habrá que ver ahora cómo responde el conjunto azulgrana. Los futbolistas que militan en clubes españoles están obligados a ceder a sus jugadores a la selección olímpica algo que no sucede con los futbolistas que militan en otros países motivo por el cual la inmensa mayoría de los olímpicos saldrán de clubes de la Liga. Por tanto, mala noticia para el Barça con un Pedri que apenas va a tener descanso durante este verano. Vamos ahora a hablar de la siguiente noticia y es el calendario del Barça en la próxima Liga 21-22. Este martes 30 de junio de 2021 se dio a conocer el calendario de la primera división 21-22 por lo que el Barça de Ronald Koeman ya conoce cómo será su camino en la competición de la regularidad en una temporada que será la segunda con el neerlandés en el banquillo y la primera que complete la porta como presidente tras su regreso. El comienzo del conjunto culé será complicado pues de buenas a primeras el conjunto de la ciudad condal se verá las caras con una real sociedad que pondrá a prueba el proyecto azulgrana en la primera jornada el fin de semana del 15 de agosto. Eso sí, el Barça contará con la ventaja de afrontar este duelo inaugural en el Camp Nou. La primera salida del cuadro culé también será de Órdago pues el equipo culé en la jornada 2 tendrá que rendir visita al Athletic Club en San Mames un choque que acostumbra ser como una visita al dentista para el Barça y que será un aperitivo de lo que le espera en su segundo partido a domicilio. Y es que el equipo azulgrana en la jornada 4 pondrá rumbo a Sevilla para jugar en el Ramón Sánchez Pijuán y por si esto fuera poco el Barcelona en su cuarta salida se medirá ni más ni menos que el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. En definitiva todo un campo de minas a domicilio que tendrá continuidad en casa sin descanso. Tras el duelo ante el Atleti fin de semana del 3 de octubre el Barça recibirá al Valencia en la jornada 9 y en la jornada 10 afrontará el primer clásico de la temporada ante el Real Madrid que visitará la ciudad condal el fin de semana del 24 de octubre. En la segunda vuelta el cuadro culé jugará en el Bernabéu durante el fin de semana del 20 de marzo en la jornada 29. Uno de los grandes atractivos del curso será el regreso del derbi ante el español equipo que el Barça se enfrentará en el Camp Nou en la jornada 14 y al que se rendirá visita en la jornada 24. En el tramo final el Barcelona tendrá un calendario que a priori parece mucho más asequible que en el inicio aunque tendrá alguna que otra cita muy importante que puede ser decisiva para la lucha por el título. Antes del mismo el club azulgrana tendrá un tourmalet en el que se medirá de forma consecutiva al Atlético en casa, al Español fuera y al Valencia fuera en las jornadas 23, 24 y 25. Mirando las últimas seis fechas el Barça recibe al Mallorca jornada 34, Celta jornada 36 y Villarreal jornada 38 mientras que rinde visita a la Real Sociedad en la jornada 33, al Betis en la 35 y al Getafe en la 37. Por tanto este es el calendario del FC Barcelona en esta Liga 21-22 donde destacan los dos clásicos 24 de octubre en la primera vuelta y el 20 del 3 del 2022 en la segunda. Vamos ya para acabar chicos. Hablar del interés que tiene el Barcelona por Brozovic. Y es que el Barcelona quiere fichar un centrocampista físico con experiencia, recorrido y carácter este mismo verano. En resumen, los culés buscaban un prototipo similar al de Jorginho Wijnaldum que era el plan A de Ronald Koeman y de los Azulgrana. Sin embargo, el neerlandés plantó al conjunto barcelonista cuando ya lo tenía todo casi cerrado y decidió marcharse al PSG. Hace varias semanas que el de Rotterdam firmó por el PSG por lo que el Barça deberá seguir buscando un mediocampista que encaje en los parámetros que buscan. Por suerte, los culés elaboraron una lista con otros medios interesantes, aunque considerablemente más caros que Gini, que terminaba contrato con el Liverpool. Sin embargo, como suele decirse en estos casos, hay más peces en el mar o lo que es lo mismo, hay otros centrocampistas de nivel que podrían ser grandes refuerzos. Uno de ellos es Marcelo Brozovic del Inter de Milán, que según apuntan en la prensa italiana, está en el radar del Barça. Los Azulgrana estarían muy atentos al croata, que ya está de vacaciones tras la victoria de España contra su selección en la Eurocopa. El balcánico tiene contrato hasta 2022 y por ahora no ha renovado, por lo que eso le da esperanzas al conjunto barcelonista. El de Zagreb no tiene claro si lo mejor para su futuro es seguir en el Inter, ya que tiene 28 años y su siguiente contrato podría ser el mejor de su carrera. Además, deportivamente está quizás en su mejor momento y el siguiente paso que le marcará para bien o para mal su trayectoria deportiva. Por tanto chicos, aquí dejamos el interés por Brozovic del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!